Top 6 6 actores que ganaron un Oscar sin haber estudiado actuación Mis amigas, mis amigos, no solo fueron nominados al mayor premio en el mundo del cine, también lograron ganarlo e imponerse sobre artistas profesionales con una larga carrera y lo más sorprendente de todo, sin haber estudiado en una escuela de actuación y en varios casos en su primera película. Para que conozcas más 6 Jennifer Hudson Jennifer Hudson ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en la adaptación del musical Dream Girls de 2006, en donde también participaron Beyoncé y Eddie Morphe. Este fue el debut de Jennifer Hudson, quien no tenía experiencia previa en la actuación, pero sobresalió por su talento como cantante. 5 Tatum O'Neill Dayton debutó en el cine con 9 años de edad, en la película Luna de Papel, en donde ganó el premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndose en la persona más joven en ganar un premio de la Academia de Hollywood. Ella no tenía experiencia como actriz en ese momento. 4. Russell Crowe Fue el ganador del Oscar al Mejor Actor por su papel en Gladiador como Máximo. Declaró que nunca fue a una escuela de actuación, que se formó en la práctica. Dijo, He estado actuando desde que tenía 6 años, y con el tiempo te vuelves más y más eficiente para llegar al centro del personaje. Ni siquiera sé cuál es el método Stanislavski, confesó el actor. 3. Harold Russell Él era un veterano del ejército de la Segunda Guerra Mundial. El director, William Wyler, lo conoció y se inspiró en él para crear la película Los Mejores Años de Nuestras Vidas. Russell fue nominado al Mejor Actor de Reparto y, para sorpresa de todos, ganó. 2. Hein S. Engor Engor era un médico que ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto en la película Los Gritos del Silencio, interpretando a un refugiado camboyano. Engor no tenía experiencia previa, pero en la vida real pasó por situaciones similares bajo el régimen de los gemeres rojos. Engor se escapó a los Estados Unidos y dicha película fue su debut. 1. Anna Parkin Antes de ser famosa por sus papeles como Roach de la trilogía X-Men y protagonizar la serie True Blood, la actriz ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por la película El Piano, a la impresionante edad de 11 años, siendo la segunda ganadora más joven de un Oscar en la historia. A esa edad, Anna no contaba con ninguna experiencia y fue su debut. Acudió a la audición porque su hermana mayor quería ir y ella tenía que acompañarla. ¿Qué te parecieron estos casos? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal para no perderte ningún contenido nuevo. Si quieres enterarte de las últimas noticias sobre las celebridades, te invito al canal juvenil que se llama Gossip Teen. Agradecemos y enviamos saludos a quienes comentaron el video. Los Oscar 2019. ¿Cómo, cuándo y dónde ver la ceremonia? Guillermo de Acosta, Abue Ivana, Emma Libier Villera Vásquez, Maris123, GG Abraham GG, Yo soy Mab, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias!